Nosotros les estamos dando una oportunidad a los pequeños que crezcan con la cultura del reciclaje, que a nosotros no nos lo enseñaron cuando estábamos en kinder o cuando estábamos en primaria o en secundaria, nosotros no crecimos con esa cultura. Tenemos que hacer pequeñas grandes acciones que puedan contribuir al medio ambiente y este programa denominado Eco Challenge en tu escuela, te lo está llevando Paco Sin Fuegos a cada uno de los planteles educativos, crear la cultura del medio ambiente en los pequeños.